Hola, soy King Kong. No volveré a aparecer en la película. Les presento a mi hijo. Hola, soy Freezer y soy muy malo. Mataré a algunos personajes de fondo para demostrarlo. Chale, me humilló. Rastreadores para todos. Tu hijo es más fuerte que el millo. Lo enviaré a un planeta peligroso para que muera. Oh no, mi hijo. Lo salvaré y utilizaré para vengarme. Lo dejaré escapar sin razón aparente. Encontré a mi hijo gracias a la ayuda de este tipo amigable que estaba en la nave. La nave está rota, no podemos regresar. Tuve que matarlo para que la comida de la nave durara más. Freezer está actuando extraño. Seguro quiere matarnos. Estoy muy triste. Mandaré a mi hijo al planeta Tierra para que pueda sobrevivir. Eso ya se ha visto. Insensible. Ahora el Super Saiyajin no podrá aparecer. Me siento más tranquilo. Se robaron las esferas del dragón que estaba reuniendo. Vamos a buscarlas. Le ordené a mis soldados que roben las esferas del dragón porque quiero ser más alto. Espero que esto no sea una conveniencia floja que justifique la presencia de las esferas en un momento clave. Somos soldados de Freezer. Estamos buscando personas fuertes para que trabajen para él. Qué conveniente. Hemos encontrado a Paragus y su hijo prodigio llamado Broly. Hemos estado 40 años esperando. Me enojo con facilidad y rompo todo. Yo uso este control que hace que su collar lo electropute para calmarlo. Estoy calmado. Qué cruel. Te robaré el control. Ya me mataron muchas veces así que me da miedo pelear contra Goku y Vegeta juntos. El príncipe Vegeta sigue vivo. Véngate, haz que Broly lo mate. Ok. Esperen, antes de pelear tengo que contar una historia triste de mi infancia. En el planeta donde vivía, tenía un amigo que era un monstruo. Pero mi papá le cortó una oreja. Entonces el monstruo se enojó conmigo y se fue para siempre. ¡Qué triste! Siento mucha empatía por ti. Hora de pelear. Me robaron el control. No puedo controlar a Broly. Llévense las esferas. Broly llegó a su límite. Mataré a su padre para que tenga un power up. O rayos. Mira Broly, alguien, que no soy yo, ha matado a tu padre. O rayos. Podría derrotar a Broly con facilidad, pero en él, esta película no tiene tensión real. Jaja. Prepárate para nuestro ataque final. Oh no, Broly está a punto de morir. Por suerte nos robamos las esferas. Hemos invocado al dragón en un momento conveniente, para que teletransporte a Broly al planeta donde se crió. Lo que tú digas. Agria. Adiós. Hola, qué bonito planeta, te traje comida, seamos amigos. Ok. Dos de diez. Y estoy a los pies de una gran pared. La superaré y juro que esta vez, oh, 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 lo voy a hacer por mí. Y podré llegar a saber cuál es esa gran verdad que siempre han... Y, en la pierna... Y, en la pierna...